Música Queridos hermanos, en una nueva entrega de nuestra serie Mi Meditación de la Noche, hoy vamos a escuchar y a meditar de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 13. Escuchemos. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una nueva esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón, están ustedes llenos de alegría, aún cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba, vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa, que no pueden expresarla con palabras. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sabido anunciar. Ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Queridos hermanos, cada uno de nosotros vamos a preguntarnos ¿Qué me dice a mí hoy el Señor con su palabra? Y vamos a comenzar tomando conciencia de quien lo escribió. Si bien es cierto que por voluntad del Espíritu Santo ha sido Pedro el discípulo que acompañó a Jesús el que cometió errores el pecador el que lo negó el que estuvo a su lado al que Jesús dejó para que apaciguara a sus rebaños ¿Cuánto conoció Pedro a Jesús? y basado en que ha sido alguien que estuvo muy muy cerca de nuestro Señor de nuestro Salvador vamos a abrir los corazones y los oídos del alma para que esta palabra penetre en nuestro interior y transforme nos mueva y por la gracia de Dios podamos comprenderla hoy San Pedro nos invita a que alabemos a Dios que es Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo y por su misericordia nos ha devuelto una gran esperanza hermanos que es nacer de nuevo por la resurrección de Jesús y lo hemos escuchado muchas veces pero cuando sentimos el dolor que nos causa el saber que un día nos vamos a separar de la familia de los amigos porque un día la muerte nos va a sorprender pero será la muerte de la carne no la del espíritu y nuestro querido hermano San Pedro nos dice esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo y sabemos cuál es esa herencia es un lugar allá donde vive Dios donde después de esta vida los que podamos amar y creer en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de los hombres nuestra alma será recibida en el cielo hermanos esa es la gran meta de todo ser humano un día poder ser llamados ciudadanos del reino de los cielos y continúa nuestro hermano Pedro y dice por la fe que ustedes tienen en Dios él los protege con su poder para que alcancen la salvación y aquí mis hermanos vamos a meditar muchas veces cuando decimos Señor aumenta mi fe quizás pedimos esa fe es para alcanzar los favores de Dios de nuestras necesidades diarias aquí en la tierra Señor aumenta mi fe para que me escuches en que me regales una casa una buena esposa un buen marido para que me sanes para que me perdones y está bien porque para eso es la fe pero hay algo más grande y maravilloso que debemos comenzar a pedir pedir esa fe para que nuestra vida transcurra viviéndola de tal manera que el último de nuestros días aquí en la tierra nuestro Señor nos pueda recibir en el cielo y para ser recibidos en el cielo necesitamos creer porque creyendo vamos a agradar a Dios y obedecer su ley y la ley de Dios es el amor la misericordia la compasión el perdón y el amor y el amor es Dios mismo y si miramos la vida de Jesús podemos comprender lo que es el amor aquel que tenía compasión de todos los hambrientos de todos los enfermos de los tristes de los afligidos de los que lloraban de los que sufrían tuvo compasión de nosotros miserables pecadores y tuvo misericordia porque no lo merecíamos y eso nos invita a ser misericordiosos hermanos y misericordia significa dar a quien no se lo merece y eso es lo que nuestro Señor tiene con nosotros misericordia y nos invita a que seamos misericordiosos con nuestros hermanos como nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso con nosotros y continúa nuestro hermano diciendo que esa salvación que tiene preparada nos las dará a conocer en los tiempos últimos es decir el último día para cada uno de nosotros podremos ver ese reino nuevo tendremos ese encuentro cara a cara con Dios y vivamos para que entonces ese día las puertas del cielo se abran para nosotros y el Señor ha prometido recibirnos en un gran banquete celestial que será la bienvenida a esa nueva vida nueva y eterna en la gloria de los cielos continúa continúa nuestro hermano y dice por esta razón están ustedes llenos de alegría y hoy tenemos que preguntarnos esa alegría inunda mi corazón a pesar de la prueba que estoy viviendo porque dice nuestro hermano Pedro aún cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas ya nuestro Señor Jesús de seguro que había dado a conocer a Pedro Pedro si decides seguirme prepárate para la prueba hermanos y si nos ocupamos de conocer la vida de San Pedro después de la ascensión de nuestro Señor al cielo Pedro fue perseguido apresado torturado y también fue crucificado y porque no se sentía digno de morir en la misma condición que el Hijo de Dios sus verdugos decidieron crucificarlo entonces boca abajo San Pedro nos dice están ustedes llenos de alegría aún cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas porque la fe de ustedes es como el oro su calidad debe ser probada por medio del fuego hermanos muchas veces en este camino que nos toca vivir que es el calvario es la cruz que nos ha invitado nuestro Señor Jesús a tomar y dice la palabra que quien no tome su cruz y siga al Señor no será digno del amor de Dios porque no nos gusta el sufrimiento no nos gusta el dolor y aunque nos cuesta entenderlo tenemos que mirarlo si lo vamos a hablar en un lenguaje de nuestros tiempos y recordar antes que nuestro Señor Jesús dijo mi reino no es de este mundo entonces los que vivimos aquí estamos en un reino que no es el de Dios y cuando decidimos seguir a Cristo ese rey malvado que reina sobre la tierra que es Satanás y sus demonios nos hace el camino bien difícil para que desistamos para que sufriendo dudemos porque Satanás con sus demonios va a hacer que te preguntes dónde está Dios porque si hay tanto dolor y tanto sufrimiento dónde está Dios porque si mi Dios me ve en este momento difícil no me salva y no es Dios el sufrimiento ya lo anunció nuestro Señor tenemos que vivirlo porque ha sido por nuestro pecado hermanos Dios no castiga sino que somos responsables por nuestras acciones y allí lo que debemos aprender el dolor y el sufrimiento es el premio de haber dudado ese es el premio que da Satanás de confundirnos de hacernos pecar de desobedecer la ley de Dios y San Pedro nos los anuncia anticipadamente y nos dice la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro porque el oro se puede destruir pero la fe no de manera que la fe de ustedes al ser así probada merecerá la aprobación gloria y honor cuando Jesucristo aparezca y lo vamos a ver todos creyendo o no creyendo unos para ir a la derecha del Padre que es esa entrada triunfal a la gloria a la gloria eterna y otros para ser lanzados a las tinieblas eternas en ese fuego que nunca se apaga y nuestro hermano Pedro continúa y nos dice ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto y ahora creyendo en él sin haberlo visto se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras porque están alcanzando la meta de su fe que es la salvación por eso nuestro Señor Jesús dijo a Tomás Tomás porque ves has creído dichosos aquellos que crean sin ver hoy San Pedro nos recuerda porque aunque no hemos visto a Cristo creímos en su promesa y esperamos en esa vida nueva hermanos si bien es cierto que la fe es dura porque tener fe dice la palabra que es como el oro que se funda y se prueba en el fuego y dice la palabra que el camino es estrecho y la puerta es angosta y el Señor quiere decirnos con todo eso que vamos a atravesar muchas pruebas muchos obstáculos y no tengamos dudas que si decidimos vivir nuestra vida en obediencia a la ley de Dios de seguro que esos caminos empinados se allanarán y esos caminos con obstáculos la luz de Dios nos los iluminará para que no tropecemos y es allí donde tenemos que entonces pensar en comenzar hoy a vivir nuestra vida al lado de Cristo agradando a Dios confiando en su promesa viviendo en la oración como nos invita el Señor y como nos dio ejemplo el Señor nuestro Señor Jesús vivía en comunicación con nuestro Padre del Cielo eso es orar hablar con Dios y agradar al Señor y vivir bajo la ley de Dios es vivir amando es vivir en oración para que entonces las perversidades del diablo y de sus demonios que son las ponzoñas que ellos ponen en nuestra vida como la envidia el rencor el odio la maldad la arrogancia la soberbia la terquedad la sordera y esas son las ponzoñas que el diablo guarda y intenta poner muy dentro de nosotros para que quedemos convencidos de nuestra mentira para que entonces confundidos en la soberbia desobedezcamos a Dios y nos apartemos del amor el Señor nos invita a perdonar no una sino todas las veces que sea necesario y amar siempre incluso aquellos que nos desprecian como el amor por eso hermanos queridos vamos vamos juntos con confianza en Dios a desprendernos de todo cuanto nos pesa en este camino de elevación al cielo esos pesos de las ponzoñas diabólica tenemos que comenzar a detectarlos en nuestra vida porque saben que es lo más difícil poder aceptarnos pecadores y nos ofendemos y nos insultamos y despreciamos aquel y lo señalamos como que tú eres un pecador más indigno que yo y entonces en esa ceguera y en esa soberbia menos escuchamos y Jesús usa a los hombres de la tierra y también a sus ángeles del cielo para venir a darnos mensajes pero nuestra sordera nuestra soberbia y nuestro distanciamiento de Dios no permite que lo escuchemos porque eso es lo que el diablo quiere hoy Jesús te habla con un corazón de padre amoroso ese Jesús que se entregó a morir que aceptó el dolor el desprecio la humillación ese que aceptó la muerte como el peor de los delincuentes y aceptó la calumnia y aceptó las bofetadas y aceptó la negación y aceptó la duda aceptó la soledad del calvario aceptó ver el sufrimiento de su madre y vivir en carne propia toda la maldad del ser humano sobre la tierra y aún así clamó a nuestro padre perdón por nosotros padre perdónalos porque no saben lo que hacen hermanos hoy queda en cada uno de nuestros corazones el escuchar la palabra de Dios darle cabida creerla y clamar a Dios de su misericordia para que Él nos transforme nos ayude a escuchar nos ayude a comprender y nos ayude a ser transformados porque Él todo lo puede cambiar en un instante cuando hay fe cuando hay arrepentimiento sincero y hay cierto y certero propósito de no volver a pecar el Señor no nos obliga pero el Señor te anuncia el Señor te habla hoy es contigo hermano es con cada uno de nosotros vamos a abrir el corazón a Cristo y levantar nuestras manos al cielo y suplicar al Señor misericordia abrir nuestro corazón a Él para que obre grandemente y nos restaure nos transforme nos purifique nos sane nos libere y nos perdone oh Padre glorioso y eterno a ti clamamos compasión piedad y misericordia y que tus bendiciones desciendan sobre nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén